La idea es que es posible describir a la gravedad en términos de observables, cosas que no parece obvio que apague. Ya agarré. Se apagó la computadora porque tengo tiempo de espera. Ahí está. Perfecto. Y que cuando, bueno, para introducir los observables uno necesita un cierto objeto dependiente de camino. Y cuando eso pasa, en realidad el espacio-tiempo es una propiedad emergente que solo tiene sentido en algún límite, digamos, en un límite clásico. Entonces, si uno habla, si estoy hablando de esto, uno puede pensar, vamos a hablar de objetos dependientes de camino, los objetos dependientes de camino son los que se consideran en gravedad cuántica de lazos. ¿Es esto, gravedad cuántica de lazos? Y la respuesta es que no. En realidad, la gravedad cuántica de lazos utiliza observables en el sentido de variables que son invariantes bajo las transformaciones de gays internas. del problema que trabaja con Wilson-Lups. Si uno trabaja con una teoría gays, entonces uno sabe cómo construir los observables. Uno mira las holonomías asociadas a, es decir, el transporte paralelo a lo largo de todos los caminos posibles, los traza, y eso da lo que son los Wilson-Lups y eso son cantidades que son observables de la teoría. En el caso de gravedad, una cosa más complicada, porque gravedad no solamente es invariante, por ejemplo, formulada en términos de variables de Azteca, que tiene una simetría interna, y de esa manera, la invariancia de la simetría interna, que es una simetría gays, se obtiene tomando Wilson-Lups. Pero después está la invariancia de ifrmorfismos. La invariancia de ifrmorfismos, digamos, normalmente uno no la sabe tratar, eliminándola y teniendo observables, y entonces tiene que trabajar con una teoría vinculada, y eso no es uno de los problemas de la gravedad cuántica de Azteca. Aquí la idea es tratar de definir observables, que son observables bajo todas las transformaciones posibles, incluyendo los de ifrmorfismos. Entonces, voy a empezar con esta descripción en términos de observables de la teoría Gage y el grupo de lazos. Esto es algo que, digamos, de alguna forma ya tiene mucho tiempo. Nosotros trabajamos en esto en los 80, y yo diría que estas ideas en gran parte se originan en dos trabajos de Mandelstam del año 62. Un trabajo que formula el electromagnetismo y menciona la extensión a la teoría Gage en general, y otro trabajo que habla de gravedad. El trabajo que, el primer trabajo fue un trabajo que tuvo un desarrollo muy grande, en particular, y de alguna manera se puede decir que la forma de pensar de la gravedad cuantica de la sustanquidad en ese trabajo. El segundo trabajo realmente tuvo progresos muy lentos. La introducción de la gravitación en el problema realmente complica muchísimo la definición. Y cambia el enfoque, como vamos a ver. Pero de alguna manera lo que yo voy a hacer está relacionado con el segundo trabajo. Así que, después de hablar un poquito de la descripción de términos de observables de la teoría Gage y el grupo de lazos, voy a hablar de observables gravitacionales y de la actividad general. Vamos a introducir primero los observables gravitacionales, la teoría clásica, y después vamos a decir algo de cómo puede presentarse la teoría cuántica, aunque no tenemos la teoría cuántica. Y el último punto va a ser este de describir posibles no localidades en la teoría de campo inducidas por esta descripción en términos de observables. Bueno, digamos, yo me había olvidado completamente de mi trabajo de la época de los ochenta, salvo a través de la relación con la teoría cuántica de lazos, pero últimamente la gente se puso nuevamente a mirar con bastante intensidad el tema de construir observables. En particular, por las teorías tipo ADS-SFT, donde uno compara observables en el bulk con observables en el borde. Los observables en el borde son habitualmente Wilson-Lups y cuestiones del estilo. Y la descripción en términos de observables, además, se espera que de alguna forma de una comprensión diferente de la estructura de la teoría cuántica de la gravedad. Por eso es que Gaines y Donnelly propusieron construcciones explícitas que extienden los observables de la teoría Gage al caso gravitatorio, incluyendo las enmariancias bajo difuntos en el caso del campo débil. O sea, que ellos van por ese camino de introducir observables que no son solo en variantes bajo transformación de Gage, sino también en variantes bajo difumorfismo, pero lo pueden ser solamente para campos gravitacionales débiles. Bueno, como decía, sabemos definir observables en el caso de la teoría Gage en términos de la anatomía Gage y Wilson-Lups. Más de tanto. Nocturnos 60, que en las ideas podían extenderse al caso gravitatorio y permitían describir la gravedad en forma intrínseca sin recurrir a coordenadas. En este enfoque, los puntos del espacio-tiempo no son especificados por coordenadas, sino por caminos construidos intrínsecamente a partir de un origen común. Vamos a ver después cómo se hace eso. Y todos los campos físicos se hacen dependientes de camino y son invariantes bajo difumorfismos espaciotemporales. Es decir, son auténticos observables de Irak, como están con todos los vínculos de la teoría. Y por lo tanto, la teoría cuántica resultante podría ser, entonces, libre de vínculos. Digo, podría ser porque las dificultades son apreciables para llegar a una teoría cuántica. Lo importante es que lo que vamos a ver es que esta formulación no es equivalente a la formulación de lazo, sino que realmente es una nueva formulación de la gravedad, aunque dependiente de camino. Y el enfoque de Manderstam enfrentó dificultades técnicas que hicieron que el progreso fuera tan lento como estaba diciendo hace un rato. Primero porque resulta complicado identificar caminos descritos intrínsecamente que terminan en el mismo punto o más en general asociadas a puntos a caminos. Es decir, las propiedades en un punto de espacio-tiempo como están asociadas a las dependencias de camino. En segundo lugar, porque las técnicas canónicas son poco adecuadas para la cuantización esta y es necesario recurrir a otras formas de cuantización. Y en tercer lugar, porque cuando se aplica el formalismo a las teorías gayes en el espacio plano, surgen dificultades con la renormalización. Esto es algo, digamos, que se observó Poliakoff, Milad, Makenko y mucha otra gente, intentó desarrollar estas ideas de trabajar con los Wilson Loops porque los Wilson Loops son generadores de todas las funciones de Green de la teoría, básicamente. Pero el problema es que los tratamientos estos de Poliakoff, Milad, Makenko, etcétera, son no perturbativos y realmente no se sabe renormalizar las teorías más que en teoría de perturbación. Entonces, allí se encontró con una dificultad que la gente trató de bypassar yendo al látice donde uno puede trabajar con invariantes gayes y no tiene problemas con la renormalización. Bueno, ¿cómo se definen lazos o caminos en forma intrínseca sin recurrir a un sistema de coordenación? En un sistema de coordenación le doy una curva en una cierta carta y listo. Digamos, ¿cómo hago acá? Mandelsang lo explica. La idea es la siguiente. Está escrito allí, pero digamos, la idea es que uno se da un origen, habitualmente en una región asentóticamente plana, pero puede ser en otra región. Un origen que va a ser común para la descripción de todo el espacio-tiempo. Se da en ese punto un sistema de referencia y se da prescripciones para avanzar en direcciones que están fijadas por el sistema de referencia. Digamos, por ejemplo, avanzo 200 metros en la dirección del eje X y transporto conmigo el sistema de referencia con la geometría que tengo. Lo sumo que tengo una cierta geometría y entonces llego mi sistema de referencia al punto final transportado paralelamente del origen. Y ahí me muevo, por ejemplo, en la dirección del eje Y, 100 metros. Y así sucesivamente, yo tengo una descripción que en todo momento está relacionada con el sistema de referencia que he traído conmigo a lo largo del recorrido. Ahora con el GPS resulta que esto es exactamente lo que hace el GPS. Uno está en el auto y el GPS le dice avance, 200 metros, doble a la derecha, siempre en relación al auto, que es mi sistema de referencia, avance 300 metros, etc. Es lo mismo, pero en más direcciones. O sea que, digamos, me parece que es una idea bastante natural, pero van a ver que no por ser natural es sencilla, para describir los caminos informales. Observen que, esta es una primera observación que hace Mandelkamp, que si yo tengo un vector, digamos, A en el punto Y, entonces, yo puedo mirar el vector por relación al sistema de referencia que he transportado a lo largo del camino, pi 3Y, que va de 0 hasta ahí. O es el origen, Y es un punto cualquiera del espacio. Entonces, miro ese vector. Ahora, si en vez de mirarlo digamos, con el frame transportado por ese camino, lo miro con el frame transportado por ese camino con una pequeña deformación delta gama, bueno, se me rota el sistema y hay una variación en la dilución que está dada por esto que está aquí. ¿De acuerdo? El tensor de Riemann justamente toma en cuenta cómo debo cambiar al vector. Así que, de alguna forma, el tensor de Riemann está codificando cómo van a comportar los objetos físicos cuando yo hago este tipo de construcción. ¿Vas por ahí para atrás? Sí. Bien. Pero hay otro efecto en el mismo dibujo que teníamos antes. Si yo cuando vuelvo, si me rotó el sistema de referencia debido a esa deformación, no solamente rotó el vector que estaba mirando en ese punto, sino que me rota toda la prescripción intrínseca que tenía asignada para lo que sigue ese punto. De manera que, si yo continúo con la misma prescripción intrínseca, esta es otra expresión tomada de Mandelstam, tenemos un primer término que es el que escribí antes, que es la forma, y miro un vector al final. Entonces, tengo un primer término que me dice que el vector se va a ver rotado debido a la pequeña deformación que yo consideré en el punto I. Pero además, como me rotó la prescripción, no voy a llegar al mismo punto. Voy a llegar a un punto corrido. Por eso es que aquí aparece el vector con derivada. Pero esto solamente vale si estoy en un espacio digamos aproximadamente plano. En ese sentido, la rotación la puedo expresar de esta manera trivial. Pero si tengo un espacio genérico, cualquiera, la rotación simplemente es inexpresable. Lo que puedo decir es que me rota el sistema de coordenadas y voy a ir a otro punto al final del día, pero no tengo control sobre qué punto alcanza. Y estos son los problemas de la formulación de Marx. Bien. Entonces, empiezo con un repasito de lo que sabíamos para las teorías gays y el grupo de lazos. Nosotros en los 80 mostramos que la cinemática de las teorías gays resulta de considerar representaciones del grupo de lazos en cierto grupo de él. La descripción completa puede darse en términos de objetos dependientes de camino que son invariantes gays. La descripción usual de la teoría gays como la de Jan Mill se obtiene al asignar un camino de referencia a cada punto de la variedad. Cambiar el camino vamos a ver que es equivalente a cambiar el gays. Así que uno puede pasar de una descripción dependiente de gays a una descripción invariante de gays pero dependiente de camino. y bueno eso se pudo hacer para las teorías gays pero no se pudo extender para el caso de la educación. Recuerdo un poquito cómo se hacía eso son artículos como ustedes ven del 81-83 y después están en el libro del 96 esto fue estudiado por varias personas en los 90 uno de ellos fue Lewandowski Lewandowski le cambió el nombre en vez de hablar de loops hablaba de hoops por polonomi groups pero la idea es la siguiente que es un loop es un camino cerrado pero es más que un camino cerrado es la clase de equivalencia de caminos cerrados que dan la misma polonomía no importa cuál sea el grupo o la representación entonces ¿por qué dan la misma polonomía? aquí tenemos ejemplos de caminos que están en la misma clase de equivalencia por ejemplo P es un camino que parte de O y hace un cierto recorrido O es un camino que parte de O hace el mismo recorrido pero en determinado momento se desvía avanza en una dirección y después retrocede en la misma dirección ese proceso de avanzar y retroceder desde el punto de vista de la autonomía es lo mismo que la identidad es decir voy transportando paralelamente y después transporto para atrás y vuelvo al mismo camino entonces lo mismo pasa con esto si tengo un camino tengo un recorrido y luego lo recorro en sentido inverso el camino el camino de ida y vuelta es equivalente a la identidad porque para cualquier autonomía el camino el camino que no me muevo de O y el camino haciendo eso dan el mismo resultado entonces si uno considera esas clases de equivalencia estos caminos o clases de equivalencia de camino forman grupo el producto es simplemente la composición y la inversa es el producto de la orientación opuesta aparecen debido a esta estructura que aparentemente es tan trivial de invariancia bajo caminos de ida y vuelta ciertos objetos que son los generadores de las deformaciones de los caminos cerrados si uno tiene un camino cerrado gamma entonces una deformación infinitesimal se obtiene considerando un camino cualquiera que llega a un punto del espacio cualquiera ahí tiene un recorrido cerrado infinitesimal y regresa por el mismo camino y el generador uno puede probar que este generador que llamamos derivada de lazo ahí es un objeto antisimétrico en los índices A y B y dependiente de camino o sea cuando uno considera el camino deformado que es pi recorro este pequeño circuito delta gamma regreso por la inversa de pi y luego recorro gamma lo que obtengo es una expresión que se puede escribir de esta manera esta es una deformación infinitesimal porque si delta U tiende a cero o delta B tiende a cero esto se transforma en lo que llamamos un árbol un camino de 10 vueltas y un camino de 10 vueltas es igual a la identidad o sea que esta deformación en cualquier punto del espacio conectada con un camino es una deformación por una cantidad que está próxima a la identidad bueno desde el punto de vista matemático más riguroso la derivada de lazo que acabamos de producir son parte de un cálculo diferencial del llamado fibrado de caminos asociado a una variedad eso fue mostrado por varios grupos uno es Martini Reilis y Spalanzani que lo mostraron en el 98 hay un Bruno Tavares hizo un análisis bastante completo en el 94 y este tipo de cosas han seguido siendo usadas en gente que hace QCD y hay libros digamos sobre la estructura del grupo de luz más reciente bueno uno puede también considerar objetos que dependen de caminos abiertos como los que escribimos hace un rato para un campo y para esos objetos se pueden introducir otro tipo de derivadas aparte de la derivada de lazo aquí se introduce la derivada que se llama derivada de Mandelstam que lo que hace es relacionar el camino evaluado para un camino pi a x el campo evaluado para un camino pi hasta x con el campo evaluado en el camino pi hasta x luego prolongados delta u así que digamos si me tomo el límite aparece la derivada de Mandelstam interesantemente esta derivada junto con la derivada de lazos que introducí antes cumplen con las identidades de Bianchi y eso es asociado a esa construcción geométrica que está allí que tiene que ver con lo siguiente esta expresión que está aquí este es el camino P llega a un cierto punto y aquí empiezo a recorrer las caras de un paralel epípedo se pueden recorrer de tal manera y aquí está la expresión explícita voy por P luego avanzo por A luego avanzo por B luego me muevo por C y así sencillamente y recorro la cara superior y vuelvo y luego recorro la cara adelante y vuelvo y cada vez que hago eso voy recorriendo cada arista del paralel epípedo dos veces en sentido opuesto y consecutivo de manera que la construcción final termina siendo un árbol esa cosa complicadísima es la identidad si uno expresa la identidad en términos de la derivada de lazos y de la derivada covariante obtiene que el decir que eso dice la identidad es equivalente a decir que la derivada de lazos combinada con la derivada covariante satisface la identidad de Bianchi toda la geometría de la teoría no está más que en esta invariancia bajo retraseos del camino otra identidad es que el conmutador de dos derivadas de Mandelstam es la derivada de lazos asociada al camino si yo tengo una función de camino abierto me muevo en una división luego me muevo en la otra y después voy por la en el orden opuesto entonces eso cierra un camino que está empezado por esta derivada de lazos para que eso ocurra en el caso cuando tengamos geometría no trivial tenemos que suponer que no hay torsión bueno hasta ahora no aparecieron digamos vamos a ver que desde el momento que la derivada de lazos está asociada como sugiere la identidad de Bianchi al tensor de campo de la teoría de Gaze y hay un objeto que está asociado a las conexiones de la teoría de Gaze que es lo que se llama la derivada de conexión la idea es la siguiente consideremos un abierto el espacio y una asignación de caminos a cada punto de ese abierto digamos que tenemos dos caminos cercanos un camino pi o x que llega hasta el punto x y un camino pi o x más el sinón que llega a un punto cercano y uno consiguiera el camino cerrado que entra aquí entonces haciendo el producto de caminos de ese tipo uno puede construir una derivada de lazos la derivada de lazos lo que hacía era voy por un camino recorro un camino cerrado y vuelvo ¿sí? con esas cosas yo puedo armar una cosa así entonces voy por este me regreso por este ahora vuelvo por el mismo camino recorro este me vuelvo y así sucesivamente cuatro de estos me dan la derivada de lazos si yo hago una cuenta explícita obtengo esta relación la derivada de lazos está relacionada con la derivada de conexión en la forma visual que la que de hecho está relacionada con la potencia y estos objetos esta derivada de conexión generan caminos si yo explico una deformación que es la exponencial ordenada de la derivada de conexiones entonces lo que voy a tener es lo siguiente supongamos que parto de O voy por cierto camino me desplazo en un cierto sentido regreso ahora sigo por el siguiente regreso sigo por el siguiente regreso cada uno de estos caminos recorridos en los dos sentidos uno a continuación del otro es un árbol se elimina y lo que queda al final es el camino del ufado arriba el lujo gamma entonces de esta manera considerando esto lo que he hecho es inducir una deformación dada por el camino cerrado acá así que estas son las holonomías pero esta es una autonomía abstracta es un operador en un espacio de funciones del camino bueno ahí vimos como el f se podría construir o la derivada de luz se puede expresar en términos de derivada de conexión recíprocamente la derivada de conexión se puede expresar en términos de la derivada de luz y la idea es que yo puedo obtener esto mediante aplicaciones sucesivas de deformaciones dadas por la derivada de lazo integrando a lo largo de la curva la expresión explícita es esta que está aquí no voy a entrar en detalles de cómo se obtiene pero esto al relacionar la derivada de conexión con la derivada de lazos y habiendo mostrado antes cómo se genera un lazo finito cualquiera a partir de la derivada de conexión entonces ustedes ven que un lazo finito cualquiera se puede expresar también en términos de la derivada de lazos y eso es lo que se llama el teorema de Stokes noabeliano esto vale para cualquier teoría de Gage no solamente para el retromagnetismo lo que puedo hacer entonces es expresar lo que sería esa exponencial ordenada en términos de estos objetos o sus correspondientes objetos en la teoría de Gage ¿cómo se obtiene la teoría de Gage? de manera muy sencilla digamos uno lo que considera es una representación de un grupo de lazos en un cierto grupo de de Gage supongamos de su2 tal que H de gamma 1,2 es H de gamma 1 por H de gamma 2 y entonces cuando actúa con la derivada de conexión eso me baja una matriz del álgebra asociada del grupo que multiplica a la ergonomía y cuando actúa con la derivada de lazos me baja la matriz relacionada con el tensor de gamma esta es entonces la conexión este es el tensor de gamma esta es la relación con la con los correspondientes generadores y a partir de aquí simplemente aplicando las relaciones anteriores al caso de esta representación obtengo todas las identidades de la cinemática de la teoría de Gage que estamos considerando bueno no digamos nada del caso de Gage vamos al caso gravitacional entonces para el caso gravitacional lo que necesitamos es una descripción intrínseca de los caminos y bueno lo que hacemos acá es desarrollar una descripción diferencial en vez de hacer lo que dice Manless en avanzo 200 metros luego cambio la dirección etc defino un vector velocidad intrínseca que es este B alfa y entonces los desplazamientos son desplazamientos diferenciales y la integral es la descripción intrínseca del camino X alfa de S su derivada es esa velocidad intrínseca ¿de acuerdo? así que si me dan X alfa de S S no es cualquier parámetro en principio se puede utilizar como parámetro la distancia propia recorrida estamos considerando el caso en que los lazos son o bien completamente espaciales o bien completamente temporales para simplificar digamos fíjense que con un lazo espacial yo puedo llegar a cualquier punto puedo irme y volver y vuelvo a un punto en el futuro así que digamos tengo una descripción completa en ese sentido nuevamente lo que se considera son clases de equivalencia y lo que estoy describiendo aquí es el camino es más reducido es decir donde he eliminado los árboles o los caminos de ahí bueno entonces la idea es utilizar esta construcción del grupo de lazos para ver si soy capaz de reconocer dos caminos que terminan al mismo punto en esta descripción intrínseca yo puedo tener una descripción intrínseca que me dice que voy trasladándome y miro la descripción intrínseca y digo tengo una función x cuyo punto final es x de ese final y ahora voy por otro camino y tengo otra x' de ese y si miro el punto final que va a ser x' de ese prima final supongamos que ambos puntos coinciden en la descripción intrínseca bueno demasiado la descripción intrínseca no tiene nada que ver con el hecho de que estén describiendo el mismo punto como el espacio es curvo entonces si voy por un camino y voy por otro puedo ver cualquier otro lado y sin embargo la descripción intrínseca me da una coordenada final que coincide entonces eso no alcanza para describir la situación de que yo estoy en el mismo punto de ficción y ese es el centro del problema que queremos atacar ahora eso lo vemos para el caso de lo que llamamos la derivada de loop o lo que es lo mismo el tensor asociado que en este caso va a ser el tensor de Riemann si yo parto de O voy por el camino pi recorro hago un recorrido infinitisimal y luego regreso con la misma prescripción que usé pero en sentido inverso voy a volver a otro camino porque cuando di la vuelta se me rotó el sistema y entonces siguiendo la misma prescripción voy a dar otro lado para volver al mismo punto lo que tengo que hacer es considerar la veronomía que consiste en recorrer el camino pi luego de la gama y luego moverme con el camino que no es el camino opuesto sino el camino opuesto rotado con la rotación que induce el tensor de Riemann y ese va a ser mi definición del tensor de Riemann dependiente del camino entonces si hago eso vuelvo exactamente por el mismo camino que fui y como me he volvido vuelto por el mismo camino que fui entonces en principio puedo aplicar las técnicas del grupo de lazo para luego de introducir esta pequeña deformación introducir una deformación próxima y así sucesivamente y construir un camino finito a partir de caminos infinites un ejemplo de eso no voy a entrar en detalles de este cálculo pero un ejemplo de eso es lo que llamamos conexiones paralelas se acuerdan que las conexiones es ir por un camino un desplazamiento y luego regreso a un camino próximo bueno aquí el camino próximo es un camino donde sigo exactamente la misma prescripción que seguí para llegar hasta el punto X desplazándome por 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 vuelven a dar punto o sea en principio hay correcciones de orden superior aquí está expresado el W1 que es digamos si estoy volviendo es menos W y luego hay correcciones de orden de epsilon cuadrado epsilon es la medida del desplazamiento es bueno con esta construcción uno puede fabricarse la ergonomía asociada a la derivada de conexión y me da una expresión de este tipo donde este va a ser la conexión asociada a esta geometría cuya forma es explícita escribo acá como integrales del tensor de ring bueno eso es solamente porque uno tiene interés en construir estas cosas no solamente para copiar lo que dice antes el interés es que en principio si yo sé construir deformaciones infinitas que son caminos cerrados entonces puedo relacionar dos caminos que terminan en el mismo punto dos caminos terminan en el mismo punto si difieren con un camino cerrado si yo reconozco los caminos cerrados reconozco los puntos de la variada digamos esta construcción es más general que la anterior en vez de volver por el camino paralelo aquí lo que tengo es una asignación de caminos en un entorno del punto tengo el camino pi o x que termina en el punto x y para cada punto próximo tengo un camino que paramétricamente está dado por x' y lo que estoy haciendo es describir a x' lo puedo describir con la descripción intrínseca y se da la descripción a x' de alfa o lo puedo describir como desplazamientos vistos desde el camino original x alfa de lambda por estos vectores w de lambda que son como vectores tangentes definen un campo de vectores que definen el vector tangente a un camino en la variedad de caminos bueno lo que ocurre es que digamos la descripción la relación entre x y luego desplazado con omega o w no es trivial con el camino o la descripción dada por la función x' pero se puede evaluar usando las expresiones de la deviación geodésica uno lo que tiene es que el desplazamiento digamos si esta es la velocidad intrínseca la velocidad intrínseca está relacionada por una transformación Lorentz con la velocidad intrínseca del camino original y la transformación Lorentz está dada en términos de la integral del tensor de Riemann que depende del desplazamiento a lo largo del camino original y de este vector w a lo largo del camino inicial entonces esto es más general porque me está relacionando este camino con cualquier camino por eso de vuelta no voy a entrar en detalles se puede definir una conexión que es una integral del tensor de Riemann esto se parece enormemente a lo que a la expresión de la conexión en términos de la derivada de lazos lo que llamamos después la base del teorema de Stokes nobeliano y entonces nos hemos manejado para construir conexiones a partir de formaciones infinitesimales y a partir de las conexiones considerando exponenciales ordenadas uno puede construir deformaciones infinitas que son caminos cerrados esto está hecho para lo que llamamos la conexión paralela es una integral ordenada de la conexión paralela lo más delicado es tomar en cuenta todas las deformaciones sucesivas por aquellas correcciones que había que hacer para tener una expresión intrínseca y eso me da el camino de regreso aquí al final es todo eso y esta es la versión intrínseca del teorema de Stokes nobeliano para la deformación natural lo mismo se puede hacer con la segunda y más general tipo de deformaciones aquí tengo deformaciones que pasan de pi a pi 1 de pi 1 a pi 2 a pi n y de vuelta utilizando la idea de esa de grupo de lazos uno puede construir el camino gamma que es voy por pi de O hasta X luego recorro el camino sigma que es el que está fijado acá en el extremo y luego regreso por pi X eso es una ponencia ordenada que está escrita acá y bueno cada una de estas conexiones ya vimos cómo se calculaba y entonces de esa manera se obtiene una deformación finita de este tipo aquí no puse O pero este es el origen entonces sé ahora identificar ambos materiales que en un punto del espacio tiempo los campos materiales dependen del camino y la idea clave es que un campo evaluado en dos caminos diferentes que terminan en el mismo punto físico está relacionado por una transformación que es una agronomía asociada al grupo de Lorenz este H gamma alfabeta y una transformación que es una holonomía asociada al grupo interno que yo tenga para describir el camino que puede ser trivial o no trivial así que un punto va a ser una clase de caminos que difieren por deformaciones los puntos físicos se definen con clases de equivalencia de caminos la principal diferencia con la formulación de Toriyana Gage es que los caminos intrínsecos que tienen el mismo punto dependen de la geometría es decir todo esto está dado porque supuso que tenía una geometría dada si agarro los mismos dos caminos intrínsecos y la geometría es distinta entonces voy a dar a puntos diferentes y eso muestra como los puntos van a ser objetos no locales en ese ejemplo bueno si ahora introduzco la derivada de Mande que es la misma que consideramos antes es decir que uno considera una extensión al final y compara el camino en el punto al final de esa extensión con el camino en el punto X como la derivada va a comparar campos transportados paralelamente entre dos puntos próximos lo que va a ocurrir es que la derivada proporciona las componentes de la derivada covariante usual respecto a la base transportada paralelamente a lo largo del pi hasta el X o sea que esta derivada no es otra cosa que la derivada covariante en el sentido usual pero proyectada sobre el referencial transportado paralelamente y las identidades de la derivada covariante inducen las identidades del tensor en el mismo escribo acá como referencia como quedan los campos en esta descripción intrínseca la métrica siempre plana porque digamos como yo llego a todo punto por el transporte paralelo desde un punto en el cual la geometría era plana entonces voy a tener que la métrica es plana respecto a esa referencial de manera que no aparece la métrica más que en su forma incoptiana esta es la ecuación de un campo escalar estoy escribiendo acá nada más que la teoría acoplada con un campo escalar este es el tensor de Einstein y el tema gustador lo que muestro ahora es dada esta descripción intrínseca como puede recuperarse la formación suave la idea es que uno necesita para recuperar una formación suave introducida en un sistema de coordenadas entonces la forma natural de introducir coordenadas en esta descripción intrínseca es usando coordenadas de Riemann o de Fermi no coordenadas normales porque en ese caso la descripción intrínseca es trivial por ejemplo supongamos que P es un punto que se ha obtenido siguiendo un camino geodésico a partir del origen entonces la descripción intrínseca de P es simplemente S por el vector U de partida en el punto inicial siempre en la misma dirección todo el tiempo hasta llegar a P ahora consideremos que P es el centro de un abierto donde voy a describir los puntos usando coordenadas de Riemann centradas en P entonces la descripción intrínseca es S P por U que me llega hasta P más S por B B es el camino que el vector que define la geodésica que va de P aquí X de Q sería esto y las coordenadas de Riemann no son más que el intervalo de P a Q por el vector definido en P estas son lo que se llaman las coordenadas de Riemann normales así que esto lo pueden pensar como coordenadas usuales aquí cuando esta Z describen coordenadas usuales en este entorno ahora definí un sistema de coordenadas si uno mira la base transportada paralelamente en ese sistema de coordenadas la base ahora dejó de ser trivial en el sistema de coordenadas toma la forma esta de una de una tetrada firme en en Q y bueno depende del camino que yo le escribo si yo defino si yo sigo dos caminos distintos la relación entre las bases obtenidas a lo largo de los dos caminos está dada por de vuelta una transformación de Lorentz y ahí digamos en ese sistema de coordenadas uno puede definir una métrica a partir de la métrica de Linkovsky y utilizando el firman o la tetrada uno define la métrica como esta base es construida por transporte paralelo entonces la derivada de Mandelstam que compara dos las componentes respecto al referencial transportado paralelamente es cero y por lo tanto como la derivada covariante que es la proyección sobre el sistema de coordenadas normales de esa derivada covariante también es cero es decir que esto dice que la derivada covariante es métrica y también se puede probar que no tiene torsión porque ya habíamos visto que si el computador de derivadas es igual a la derivada de lazos cuando uno tiene un campo escalar si nosotros quedamos sobre un campo escalar el campo escalar evaluado en punto no tiene proyecciones toma ningún valor no importa por qué camino haya llegado a ese punto y por lo tanto la derivada de lazos de la función del camino pide cero y la derivada covariante covariante bueno el tensor de Riemann se obtiene de esa manera entonces aquí lo que quiero es enfatizar un poquito más esa idea de que no es lo mismo una descripción geométrica de un sistema de coordenadas que una descripción de inferencia supongamos que uno tiene una descripción de un sistema de coordenadas y tiene curvas gamma de lambda en ese sistema de coordenadas entonces uno puede construir el referencial en un punto cualquiera a partir del referencial del origen considerando la exponencial ordenada a lo largo del camino gamma usando la conexión del sistema de coordenadas que se considera este es el referencial transportado al extremo del camino así que ahora lo que yo tengo es una curva dada en ciertas coordenadas y tengo mi referencial en ese sistema de coordenadas si yo pregunto por la descripción intrínseca la descripción intrínseca se hace integrando la proyección de la tangente a la curva con el referencial en cada punto a lo largo del camino y eso me da la descripción intrínseca entonces normalmente lo que uno hace es uno considera un sistema de coordenadas y considera curvas o lo que sea en ese sistema de coordenadas los puntos están dados las coordenadas están dadas y uno cuantiza la geometría básicamente lo que uno cuantiza aquí es que estas cantidades que son las tetradas pasan a ser operadores entonces el camino gamma está dado por una función sin number pero este objeto la descripción intrínseca pasa a ser un operador recíprocamente si yo conozco la tetrada en un sistema en un sistema de coordenadas pero a partir de la descripción del camino en forma intrínseca entonces cuando yo construya la curva a partir de la descripción intrínseca entonces si la descripción intrínseca me la doy como una función clásica la curva va a resultar ser un operador debido al hecho de que en la tetrada pasan a ser operadores o sea que digamos de alguna manera la primera descripción sería la descripción usual la segunda descripción sería la descripción que uno tiene cuando tiene esta forma de hacerla y cuantizar la geometría bueno terminan 10 minutos es interesante que se puede introducir una acción en el espacio de caminos ¿se acuerdan que las ecuaciones que obteníamos para se pueden escribir las ecuaciones en esta descripción dependiente de caminos sin ningún problema pero obtener esas ecuaciones a partir de una acción es en cierto modo problemático no problemático si yo paso por la formulación usual pero es problemático hacerlo directamente a partir de la formulación intrínseca esto es una aproximación de primer orden al problema pero el problema es más complejo que esto y voy a explicar la idea es la siguiente yo sé construir un lagrangiano que es un objeto básicamente es un variante LORES que es el lagrangiano todos los objetos dependen de camino y este lagrangiano que como dije es un variante LORES es el lagrangiano usual pero escrito con una métrica trivial y entonces la idea es definir una acción como la integral del lagrangiano pero como los objetos dependen de camino la integral debe ser una integral de camino esta integral de camino está dada acá contiene una delta y contiene un fa 10 poco off bueno lo interesante es que si uno define la acción de esta manera uno hace la cuenta aquí utiliza las técnicas esas de relacionar los caminos próximos y pone una condición Gage elige un sistema de coordenadas que es el sistema de coordenadas rimaniano y calcula el determinante de fa 10 por poco y entonces puede ver que puede integrar para todos los puntos intermedios y lo que le queda final para la integral es una integral en el punto final con un remanente del determinante de fa 10 que es nada más que la raíz cuadrada del menos G es decir que uno obtiene entonces cuando hace esta cuenta con la acción original obtiene la acción ordinaria para funciones del punto final si uno hace variaciones en esa acción bueno uno puede tener una formación canónica etc lo que yo no sé hacer es obtener las ecuaciones de movimiento a partir de la acción inicial la acción invariante Lorentz inicial ¿por qué no sé hacer eso? porque en esa acción no me aparece la métrica como una variable me aparece la métrica de Lorentz entonces de alguna manera no tengo claro cómo se hacen las variaciones en la formulación totalmente dependiente de cambio y eso es un punto que tenemos que entender de alguna manera en esta construcción así que digamos Martelstán tenía dos problemas tenía el problema de que no sabía hacer eso pero también tenía el problema de que no sabía encontrar la medida de integración la medida de integración no es otra cosa que esta integral que está acá en el año 94 apareció el proyecto creo que 94 o 95 la única contribución destacable a la resolución de este problema desde que manda el Sambro por su trabajo que se lleva Teitelon a Claudio Teitelon y él sugirió que pasaba esto y lo mostró un ejemplo bidimensional para la esfera o algo así y dijo esto debe pasar en general y ahí quedó la cosa bueno nosotros mismos que pasa en general pero seguimos teniendo algún problema bien entonces la idea es ahora de pagar aquí se puede decir de la cuantización lo que podemos decir de la cuantización por el momento es poco lo primero que podemos decir es que uno puede intentar calcular los puantos los puantos los puantos entre componentes del tensor de Riemann para dos caminos pi 1 y pi 2 no puedo elegir caminos arbitrarios porque ahí entro en un problema de que no sé si los caminos están próximos o no están próximos genéricamente pero si uno elige un camino pi 1 y un camino pi 1 con una extensión en cualquier dirección entonces son caminos que uno sabe que digamos están próximos y puede calcular explícitamente este conmutador la presión que obtiene es esta este conmutador se conocía para el caso idealizado lo había calculado de Witt y se puede extender al caso general fíjense que lo que se conocía aparecía la primera parte la segunda no aparecía porque aquí aparece el tensor de Riemann para el caso linealizado eso no aparecía tiene derivadas terceras estas son derivadas terceras de la delta y esta anotación que estoy usando es que bueno cuando aparecen los corchetes subíndice uno aquí aparece el corchetes subíndice uno de B con C esto es antisimetrizar en B y C lo mismo con el tres es antisimetrizar en K y L que es así sucesivamente aquí hay un montón de términos metidos en forma concentrada ¿cómo es que puedes calcular el corchetes pasos si no sabes cómo manera la variación no, no yo utilizo la variación yo veo que la acción conduce a la acción local utilizo la acción local y construyo mis objetos dependientes de caminos integrados los objetos locales tengo que pasar por la acción local bueno entonces esto lo tenemos es una digamos una expresión particular porque ya dije los caminos pi 1 y pi 2 no son cualquier hay que extenderla para cualquier camino eso la impresión es que se puede hacer pero va a quedar aquí una especie de operador digamos un poco de funciones que me dice cuando los caminos terminan en el mismo punto o no entonces voy a la última parte que es una aplicación neurística de estas relaciones de computación para decir algo sobre la no localidad de los caminos en gravedad intrínseca los puntos son clases de equivalencia de caminos que describen el mismo campo clásico en todos los posibles referenciales logros cuando voy por dos caminos y llego al mismo punto tengo dos referenciales que están en el mismo punto que están apuntando en direcciones cualesquiera entonces me están describiendo el mismo campo por ejemplo un campo vectorial que lo he visto de los dos sistemas de referencia a nivel cuántico los puntos se hacen borrosos si bien aún no tenemos una motivación completa vamos a introducir un procedimiento jurístico que permite estudiar en qué grado los puntos se hacen borrosos la idea física es esta que si yo por ejemplo introdujo un sistema normal de rima y quizás son las coordenadas normales de rima y para la curvatura para la teoría de la geometría clásica caracterizada por el tensor de rima en R x de y es igual a x de y y prima para una geometría caracterizada por una geometría de r prima x de y no es igual a x de y eso es lo que hemos venido enfatizando todo el tiempo pero esto implica que también los campos tienen que apropiar si los campos están mirando el mismo punto para r no están mirando el mismo punto para r prima bueno este entonces mi idea lo que quiero hacer es lo siguiente supongamos yo tengo un espacio plano tengo un estado cuántico si cero no sé muy bien el espacio porque no tengo la teoría completa espacio un estado cuántico si cero tal que el valor esperado del tensor de rima es cero para ese estado entonces estamos interesados en estudiar cómo fluctúan los puntos según los mide caminos intrínsecos diferentes entonces observo el punto Q yendo directamente con una geodésica de O hasta Q o yendo hasta otro punto y luego recorriendo este camino W1 W2 etc entonces elijamos los caminos de tal manera que para el espacio plano el camino pi seguido de sigma y el camino pi n llegan al mismo punto o sea que para el espacio plano esta diferencia entre las asignaciones de los dos caminos tiene valor de expectación igual a cero eso quiere decir para el espacio plano pasa eso entonces la idea es ver si puedo calcular la incertidumbre asociada a esta diferencia de asignaciones para los dos caminos esa incertidumbre estaba dada por el valor esperado en si cero del cuadrado del operador menos el valor esperado del operador al cuadrado y entonces quiero utilizar la expresión la forma estándar de obtener la relación de incertidumbre a partir de propiedades de conmutación resulta que la incertidumbre en ir por el camino directo o ir por otro camino empleado por sigma está dada por un vector delta W A que se obtiene mediante una integración dependiente de un parámetro el integrando es este delta W lambda W que está dado por esta expresión que depende del tensor de la rima el tensor de la rima las componentes inferiores si yo ligo una dirección como la dirección 1 y otra dirección como la dirección 2 en el sistema en el espacio plano entonces estas son las componentes que interesan las componentes de este vector o de esta incertidumbre están asociadas a las componentes del vector y a este índice y entonces uno puede calcular relaciones de incertidumbre entre distintas componentes de este objeto y lo que uno ve es que si mira una incertidumbre asociada a una dirección temporal como una incertidumbre asociada a una dirección espacial el producto de ambas está cotado por abajo y es del orden del amplitud plan por la raíz o mayor o igual que eso si las dos incertidumbres son espaciales no están acotadas en el principio pueden ser ambas cero entonces lo que la conclusión que sacamos es que los puntos se hacen borrosos pero sin embargo la segunda desigualdad sugiere que de alguna manera la microcausalidad va a ser preservada porque digamos en principio esto ocurre solo cuando estoy mirando incertidumbres en la dirección temporal no en la dirección yo puedo distinguir que estoy en dos puntos separados espacialmente sin ambígola aparentemente digamos porque esto es el visto pero si eso ocurre entonces como había visto también se hacen no locales los campos entonces uno si tiene esa estructura de incertidumbre que acabo de decir y calcula el computador de dos campos en este caso campos escalares uno para el camino directo y otro para el camino en que el campo va por siguiendo un recorrido más complicado uno tiene una expresión de este tipo donde delta es una extensión del propagador impar del campo escalar que se anula fuera del light cone y es no anula adentro estas relaciones de computación son una manifestación de la deslocalización de los campos en un barran cuántico y entonces en ese sentido los campos se comportan como si hubiesen adquirido masa es decir es exactamente el comportamiento de las relaciones de computación de campos masivos pero esta masa no tiene un origen de ninguna masa que yo puse sino que tiene un origen en las incertidumbres asociadas a la descripción este tipo de no localidad también es predicha por lo que se llaman causal sets es decir una formulación que es una formulación que intenta preservar la invariancia de López y es discreta aquí están las referencias y últimamente digamos se ha puesto muy en boga como forma de explicación de la materia oscura es decir hay distintas papers que sostienen de que la materia oscura tiene un origen de quantum gravity es un origen que proviene de correcciones cuánticas de la gravedad si la cosa es como nosotros vimos acá podría ser esta una explicación todo esto sometido a todas las reservas del caso porque yo no tengo una continuación completa no sé en mi espacio cuál es simplemente está hecho asumiendo que tengo un producto en el espacio de Hilberg que es definido positivo en una hipótesis de este tipo bueno también si también hay una duda en la construcción clásica que vos hacés de esta descripción intrínseca suponés por ejemplo o sea tenés que suponer alguna cosa sobre el espacio tiempo globalmente si no tengo que agregar alguna información que no está contenida en el tensor de Riemann que tiene que ver con curvas cerradas claro yo pensaba eso tener una curva temporal cerrada ese camino cerrado no lo puedo construir claro tiene que ser pero digamos tiene que ser simplemente conexo si no es simplemente conexo se puede extender pero hay una información no local adicional que hay que agregar sobre el sistema pero la información que especifica tu geometría siempre es cuáles son las clases de equivalencia y eso ya contiene la información sobre cosas más simplemente conexas si pero digamos mi método constructivo para saber cuándo tengo eso 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 y lo otro que no me queda tan claro es la dependencia de ese punto que hay que elegir qué tan libre digamos es uno para elegir ese punto y cómo depende por toda la construcción la dependencia de ese punto es un punto digamos que si en el espacio es asintóticamente plano lo elijo en la región asintótica si no ya hay muchas se ha analizado bastante que la dependencia que es desaparece completamente con esta descripción lo que queda es una dependencia bajo transformaciones globales que es la transformación es en el punto o sea hay que mirar las clases de conjugación cosas por el estilo asociadas al punto no hemos pensado el caso de que no tenga una región asintótica en el punto y ese último ¿cuál es la masa? no entendí mucho ¿es delta? ¿es el avanzado menos el propagador? sí pero fíjate que digamos normalmente vos tenés dos campos como están asociados a los puntos tienen que estar conectados causalmente pero los campos ahora están asociados a puntos que están fluctuando entonces como las fluctuaciones son entre componentes espaciales y temporales eso hace que me quede no trivial para la región interior claro pero no sería tan malo decir todos los patículos adquieren una masa plana no, no, no no adquieren una masa plana digamos uno puede estimar eso pero digamos ahí aparece toda la ambigüedad de que yo no tengo una contención completa gracias gracias